Las reyes de Jordania querían conocer al nuevo presidente de los Estados Unidos y a su esposa Joe Biden. Esta fue la primera visita de la familia real Jordania al presidente Joe Biden y Joe Biden. Joe Biden, por su parte, agradeció la visita de la familia real Jordania y confirmó que el rey es un amigo leal y decente. Además, agregó que la relación de Estados Unidos y Jordania es estratégica. Radia compartió en sus redes sociales lo maravilloso que fue reunirse con la primera dama de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde Washington, D.C. para Plan B Televisión, soy Arely Morales. Recuerda seguirme a través de Instagram. ¡Los quiero! ¡Bye!